donde verdaderamente el niño se identifica, sabe que ahí encuentra cariño, sabe que ahí encuentra amor. Naturalmente que los tiempos van cambiando. Lo que es nuestra sociedad actual es muy diferente de lo que fue hace mil años, de lo que fue hace 500 años, aún de lo que fue hace 50 años en nuestra vida actual. ¿Por qué menciono esto? Porque verdaderamente el rol de la madre, el papel de la madre, ha venido siendo evaluado en formas diferentes, ha ido siendo descrito o en realidad se ha venido desarrollando en una forma diferente. Cuando nosotros nos preguntamos en este momento, ¿cuál es el rol de la mujer en el mundo actual? Cuando nosotros nos preguntamos en este momento, ¿esa mujer cuya función primordial, fundamental, ha sido la maternidad? ¿Ha cambiado ese rol actualmente? ¿Hay una diferencia entre lo que se miraba hace 20 años, hace 50 años? En el mundo globalizado que actualmente estamos viviendo han cambiado muchas cosas. La tecnología ha traído muchas necesidades e informaciones diferentes y, por ejemplo, la madre ha venido transformando también su participación en la sociedad. Ya no es simplemente la madre que da luz al niño, la madre que lo crece, la madre que lo va desarrollando, sino que ya se va convirtiendo verdaderamente en una madre que tiene muchas más funciones en una sociedad mucho más exigente. Cuando nosotros hablamos ahora de la madre, tenemos que adaptarnos a las diferentes necesidades, a las diferentes realidades de la vida actual. Creo que todos recordamos las madres de hace 50 años, de hace 60 años, que permanecía en su casa. Era esta ama de casa que genuinamente, ella se encargaba de velar por su hogar, ella se encargaba de ver que todo alcanzara, de que atender a sus niños, de crecerlos, de educarlos, aún de ser el doctor, porque por pura instinto maternal tenía que tratar muchas veces al niño. La pregunta que se hace mucha gente ahora cuando habla del tipo de ama de casa como el que estoy hablando es, ¿será que se quedó desactualizada? ¿Será que ahora tenemos un tipo diferente de madre y que tenemos que reformar esta idea? Lo fundamental es que obviamente la mujer es la piedra sobre la cual descansa la familia. El mismo gobierno, la misma constitución, no solo la nuestra, sino la que hay muchos países, garantiza a la maternidad, garantiza a la familia los derechos constitucionales, a que tengan la protección, a que dentro del hogar exista la equidad, exista la justicia, y por lo tanto, pues la madre pueda seguir realizando su función. Pero los tiempos cambian, los tiempos van siendo diferentes, y ahora la sociedad muchas veces exige, por estos cambios de globalización, por estos cambios en las economías, que los hogares ya no puedan necesariamente sostenerse con un solo ingreso. Y por lo tanto, hemos visto ahora como la mujer ha ido cambiando, y ya no está simplemente como una persona que permanece en su hogar, sino que se ha ido convirtiendo en también proveedor, esa función que antiguamente solamente se le asignaba ancestralmente al esposo, a la parte paterna. Vamos a ir a un descanso y regresamos en un momento con más Acción Positiva para seguir hablando sobre la maravillosa mujer, la maravillosa madre guatemalteca. Nos vemos en un momento. Bienvenido de nuevo a Acción Positiva. Bienvenido de nuevo a quienes nos ven y nos escuchan con todas las madres guatemaltecas, porque como les comento, en este momento yo verdaderamente me siento identificado y siento que la madre guatemalteca está aquí con nosotros. Las admiramos profundamente, las respetamos profundamente, y obviamente tenemos una responsabilidad como sociedad para que la mujer pueda seguirse desarrollando, pueda seguir manteniendo por un lado la magia, la mística, la cuasi divina calidad de maternidad, pero que sin embargo la mujer tenga la oportunidad de alcanzar verdaderamente lo que la mujer debe poder llegar. No ser simplemente madre, sino que poder verdaderamente cumplir la satisfacción de ser una mujer plena en todos los aspectos. Como siempre, tenemos una frase positiva, y esta frase positiva dice, Dios no podía estar en todas partes. Por eso, crió a las madres. Sabemos que Dios es omnipresente, pero verdaderamente tiene un aliado extraordinario en esas madres que siempre están al lado nuestro, que siempre están velándonos cuando estamos enfermos, que siempre están con nosotros cuando tenemos un problema de que no se pueden hacer las tareas. Ahí está la mamá al lado. Ahí está la mamá verdaderamente apoyando al hijo, apoyando a la familia. En el segmento anterior estábamos hablando del hecho de que ha habido verdaderamente una relativización de los papeles del padre y la madre dentro del hogar. Ya lo que ancestralmente se establecía que la madre era para el interior y el padre era para el exterior, eso ha ido transformando y cambiando. Actualmente, 30% del ingreso de los hogares en diferentes partes del mundo, en Guatemala también, provienen ya del trabajo materno. Y muchos hogares prácticamente se desarrollan sin la presencia paternal. Naturalmente que estamos completamente en contra de que esto suceda, porque yo estoy convencido que es la familia unida, conjunta, la única y verdadera roca sobre la cual descansa los cimientos de una nación poderosa, de una nación moral, de una nación que tenga un verdadero futuro. Pero la realidad nos dice que tenemos ahora una madre que por diferentes circunstancias tiene que dedicarse a trabajar para sostener su hogar, para sostener a sus hijos. El trabajo de la mujer siempre encuentra problemas, lo ha encontrado a través de la historia. En 1919 se reúne la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su asamblea. Y sabrán ustedes que en 1919 solo 17 países ratificaron el convenio en el cual se vela por los derechos de la mujer trabajadora. Curiosamente, en 1997 solo 36 países ratifican ese convenio. Es decir, de que actualmente existe todavía muchas limitaciones, que actualmente existe todavía mucho antagonismo a darle a la mujer trabajadora todos los derechos que verdaderamente también le corresponden. Igualdad en la renumeración, igualdad en la posibilidad de ascender en la cadena administrativa o gerencial de las empresas donde trabajan. Y aún hay mucha inequidad en el punto de la maternidad. No todos los países le dan los derechos que a la mujer le corresponden. Obviamente sabemos que en nuestra legislación la mujer está protegida en el prenatal y en el postnatal. Pero muchos países todavía no lo hacen y mucha gente tal vez todavía no lo cumplen. Entonces, curiosamente, a pesar de que existe la legislación, en la Constitución Política de Guatemala está claramente establecido que la mujer debe tener esa protección todavía no se está cumpliendo. Una acción positiva que nosotros tenemos que tener como sociedad, que nosotros tenemos que tener como empresas que contratamos a personas del sexo femenino, es cumplir con la ley, es proveerle a esta mujer todos sus derechos en la maternidad. Esa es una verdadera acción positiva. Pero tenemos que verla con visión de nación, con visión de Estado. Ustedes saben de que hay una gran morbi-mortalidad que está relacionada con el embarazo y que desafortunadamente esa morbi-mortalidad que sucede con el embarazo es más frecuente cuando la mujer no tiene esa protección. Cuando la mujer no tiene cuidado materno científico, bien desarrollado, antes del embarazo o durante el embarazo, no solamente el nacimiento del niño es importante, es importante desde la concepción que la mujer esté bajo un control verdaderamente guiado porque eso va a permitir que tenga un nacimiento feliz, que sea una mujer en pleno cumplimiento de lo que debe realizar. Así que hay que cumplir con esa nombra. Seamos positivos, apoyemos la legislación ya existente, apoyemos a nuestras mujeres a que tengan embarazos felices, partos felices y que estos niños puedan seguir creciendo.